¡Suscríbete al canal! Yo propuse, pero me dijeron, no, mirá, mirá lo que es el catering, viste, las bebidas, pero no hay grapamiel, no sé, una milanesa, una buceca, no, no, este es otro profil. Otro profil totalmente distinto. ¿Tuviste probando el Mazda 2? Sí, divino. ¿Te gustó? Una nave, la verdad que sí, espectacular. Tremenda vuelta, incluso más grande de la que estaba prevista, porque me gustó, me gustó mucho, de verdad, está re lindo, re cómodo, y aparte para mí, que no entiendo mucho, yo me deslumbro. ¿De autos tampoco? Claro, de nada, de nada. Me deslumbro con las chucherías, viste, y la pantalla, y el confort al manejar, y el volante con todo el control ahí centralizado. ¿Caja de cesta? ¿Pusiste cesta? Sí, no llegué a poner cesta. Le dije al amigo que viene al lado, le digo, ¿tienes cesta? Sí, sí, pero vamos bien así. Bueno, tenemos una pregunta fuera, ¿cuál es esto para hacerte? ¿Qué sabe Rafa Cotelo de autos? Pa, me matás. A ver, carreras de autos. Hay. ¿Existe? Sé que hay, que existe, que van ligerito. Van rápido, ¿verdad? Es probable que en unos días vea una de las de Fórmula 1, que nunca vi. ¿En vivo? En vivo, sí. ¿A dónde vas a ir? En Mónaco. Bien, bien, bien. Pero no lo sé, porque parecen las entradas tan caras, yo no sabía ni que había entradas, para mí, pues, voy a decir. El único deporte automotor donde no se cobra entrar es el rally. Ah, mirá, está, ¿viste? Uno aprende cosas todos los días. Pero voy a ir a final de la Champions, que es en Milán, y creo que en Mónaco que acerca, no sé, porque voy con unos amigos, y ellos están organizando todo el viaje. Me dicen, no, la final es el sábado y el gran premio es el domingo. Dicen, el domingo nos vamos a Mónaco. Y va bien. Yo voy, está bueno ver pasar auto. ¿Automovilismo uruguayo o cero? Nada. Pa, no, a veces miro porque tengo compañeros que trabajan en la transmisión, pero no le presto tanta atención a los autos, y más sí al entorno, al paisaje femenino. Bueno, eso es otra de las cosas importantes. De los atractivos. De los atractivos. Mirá que muchos van al autódromo para ver a las promotoras. Seré uno de esos, entonces. Bueno, Rafa, muchas gracias por estar aquí en Fuera de Contexto. Lo mejor para vos. Bueno, buena suerte en tu gira. Y bueno, espero que hayas disfrutado este evento de Mazda 2 y estos minutos en Fuera de Contexto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo. Y sí, la verdad que disfruté. Estoy pasando bárbaro. Está divino el evento. Está mortal el auto. Yo tengo una Mazda. Aparte, de verdad, está ahí. Te vas a dar cuenta porque es la que está más sucia toda. Si querés hacer un paneo, la vas viendo tan paradita de una lado a la otra. Todas resplandecientes brillan. Llegás a la mía está negra en un mugre. Pero eso no es culpa de Mazda. Si no, mira que soy tremendo sucio. Rafa, Contexto, un tipo. Fuera de Contexto. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Caída libre. Y el peso de mi libertad. Bueno, amigos, luego de haber visto estos momentos totalmente fuera de contexto, pasamos a lo que fue los super escarabajos donde Marcel Bonin se quedó con la victoria subiendo a lo más alto del podio, demostrando que tiene grandes condiciones. Haciendo una carrera espectacular donde el campeón Ignacio Abelenda comenzó dominando hasta que fue superado por Marcel Bonin. Una carrera muy dura de los super escarabajos también en lo que viene a ser la posición de la quinta posición para abajo. Realmente están todos muy apretados en los tiempos, con mucha concurrencia, sigue siendo la categoría con más autos en pista junto ahora con Super Turismo. Gran espectáculo, buena calidad de pilotos, lindo presentado en las máquinas. Y bueno, también donde vemos ahí nuestro auto sponsorizado por fuera de contexto, Jorge Vélez, en su auto, en su super escarabajo Celestito, haciendo sus primeras armas, auto preparado por él, yendo de menos a más. Metiéndolo ahí para adelante, un fuerte abrazo a Jorge Vélez, un auto patrocinado por fuera de contexto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro de los grandes pilotos que también compitió fue Pablo Paz, al cual le mandamos el fuerte abrazo, piloto de Super Escarabajo, que bueno, nos abrió las puertas cuando estuvimos en el rally de Melo. Así que bueno, fuerte abrazo, un gran piloto, un gran piloto, Pablo Paz. Otra de las cosas que hay que nombrar también, y no es un dato menor, es a la organización, a la Asociación Uruguaya de Volantes, que en la serie de Super Turismo, Daniel Fresnedo rompe el cárter y ensució aceite más de la mitad de la pista. De esta forma, la organización fue de salir de apuro a limpiar la misma. Coche de bomberos, tiraron agua, Portland, y bueno, y un trabajo rapidísimo, un tiempo récord, con gran eficacia. Tal es así, que le preguntábamos a los pilotos cuando terminaron la carrera, bueno, ¿qué te pareció? ¿Cómo sentiste la pista con el aceite? Dicen, no, no, no había aceite. ¿Cómo que no había aceite? No, no, no había aceite en la pista. Impresionante el trabajo de la Asociación Uruguaya de Volantes, que luego de estar la pista realmente sucia, la limpiaron de forma rápida y efectiva, brindando la seguridad que el espectáculo necesita. Realmente quedé asombrado con el trabajo, así que bueno, las felicitaciones a todo el equipo de la Asociación Uruguaya de Volantes, que cuando se precisa en las razones límites, trabajan. Y vaya que trabajan, de verdad, y haciendo un excelentísimo trabajo, y bueno, es lo que le da respaldo y garantía y tranquilidad, ¿no? A quienes compiten, también a los prodistas, obviamente, pero sin duda que el espectáculo está garantido. A la Asociación Uruguaya de Volantes y a todo su equipo y a todos sus integrantes. Redondeando los super escarabajos, victoria de Marcel Bonin, seguido de Nacho Belenda y tercero Ignacio Mazat. Sí, la verdad que no se nos venía dando y hoy fue una carrera que me salió perfecta, se dio como quise y así que muy contento. ¿Esperaste tu momento? Porque tuviste que superar a Nacho Belenda. Sí, esperé atrás de Nacho, yo sabía que tenía auto, en un momento decidí ir decidido por la punta y la pude conseguir. Veníamos con un gran ritmo, él también me respetó, una gran maniobra, así que muy contento. ¿El circuito finalmente quedó en buenas condiciones? Sí, la pista estaba bien, no había inconveniente, estaba muy bien, así que se pudo hacer una linda carrera. No sé cómo estuvo para atrás porque la verdad que venía tan concentrado que no miré nada, pero espero que hayamos dado un gran espectáculo. Bueno, mientras nos comemos una crepa ahí de los amigos de la Sony Racing Cup, que siempre la rompen, ¿eh? Hacen cosas nuevas y bueno, trajeron comida espectacular. ¿Sabes cómo nos viene este domingo? Espectacular, divino. Una cosa loco, seguimos, continuamos viendo carreras aquí. Vamos a ver con esto, pero nunca. Pasamos a lo que fue Turismo Libre, donde Alexis Castro volvió a la victoria en la tercera fecha del certamen, en una carrera que dominó de punta a punta soportando el acoso de Diego Miqueiro, quien no le dio respiro en ningún momento, por más que al final la diferencia en su favor fue bastante importante. Ya de la tanda de clasificación se notaba que Alexis Castro tenía un muy buen auto, con buen rendimiento, pero Diego Miqueiro no se quedaba atrás tampoco. El tercer registro más rápido fue el de Juan Pablo Parada, donde en las series también Miqueiro ganaba la primera, escoltado por los hermanos Nicolás y Federico Nocito. La segunda serie fue ganada por Alexis Castro, Parada llegó segundo y tercero Luis De Luca. La segunda serie fue ganada por Alexis Castro, Parada, La segunda serie fue ganada por Alexis Castro, Parada, Victoria al final de Alexis Castro, seguido de Diego Miqueiro y tercero Mauricio Guaymonat, quien logró una muy buena carrera. ¿Cómo está el papá de Alexis que el N ganó la carrera? Bueno, muy contento, muy contento, esperábamos esto para poder dar vuelta a la racha, ¿no? La verdad, una racha complicada, pero bueno, el auto siempre es un caño, a veces problemas de confiabilidad. Sí, sí, pero duró mucho tiempo la racha, ¿no? Esperemos haberla dado vuelta. Y bueno, en eso estamos entusiasmados, correr, y es lo que nos gusta, y es lo que le gusta a mi hijo, y bueno, estamos con eso. ¿Gana y pasión sobra? Sí, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. ¿Hora de laburo? ¡Oh, ahora era uno de los Martínez de sol a sol! ¿La familia cómo es que acompaña? ¿Lo acompañan laburando? ¿Lo acompañan así? En todo, en todo. Con la señora estamos siempre acá al lado de él, siempre estamos donde está Alexis corriendo, estamos nosotros. Bueno, ¿y él, N, se porta bien o no? Sí, 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 un buen hijo, un buen padre de familia, un buen trabajador, es una familia buena esta que nosotros tenemos. Y se mandó un carrero, bueno, ganando, el auto aguantó y él la sacó del taquito. Loco de la vida, esperemos que esto se siga sumando para poder seguir haciendo el podio, que lo necesitamos porque no hemos sumado ahora y queremos ir por el campeonato, ¿no? ¿A quién le dedicamos la victoria? A todos los que nos acompañan. Está bien, vamos arriba. Gracias.